¿Cómo se llama? Es una ensalada de mango, unos bocadillos de mango. ¿Cómo me llamo yo? Bueno, es muy sencilla, muy práctica, como es para la dieta, una botana, a lo mejor para ver el partido, para cuando llegan los amigos y no sabes qué darles. Bueno, esto es una opción muy práctica. Así es. Entonces, ¿mango? Mango, naranja, limón, jitomate, cebolla morada, en este caso vamos a utilizar morada porque es más leve su sabor, y un poquito de cilantro. Perfecto. Pues comenzamos, Reinis, manos a la obra. Está muy fácil los ingredientes, además están en pantalla apareciendo. Así es. Frescos, de buen color. Exacto, eso llama mucho la atención. Claro. ¿Me ayudas, Muna? Claro. Empiezo a picar algunos ingredientes. ¿Qué crees que me voy a lavar las manos? Para que no digan. Sí, están aquí nuestras semillas. ¿Qué no? ¿A qué te voy a ayudar? Cuéntamelo tú. Me vas a ayudar a exprimir la naranja y los limones en este tazón. Ah, tal que sí. Ok, vamos a sacar las semillas de nuestro jitomate, ¿por qué? Porque no queremos que nuestra preparación sea tan húmeda. Ok. Ok, recuerden que esto lo podemos utilizar para algún puré, o sea, no se tira. Ok. Claro. Entonces vamos a utilizar los jitomates. Entonces va a estar aquí. Así es. ¿En vuelo? Sí. Sí, para que no se nos vayan los huesitos, que es medio incómodo, ¿no? Claro. Estarlos ahí buscando a la hora de que estás comiendo. Nuestro jitomate va con piel. Realmente esto es muy práctico. Como dices, son ingredientes que tenemos en casa. Y sirve para cualquier ocasión, y más ahorita que está haciendo calorcito. En la tarde-noche. Ay, sí. Para que no nos caiga tan pesadona. Es fresco, rico y light. Exactamente. Oye, ¿todos los limones? Sí. Sí. Órale, qué espléndida. Oye, qué espléndidos. Ya bajó, por eso todos los limones hoy. Ahí va, ahí va. Todavía le falta. Sí. ¿Verdad? Ahí va bajando. No, pero mira, son ingredientes que están de temporada. A lo mejor el limón ahorita es lo que nos sale medio caro. Sí, exacto. Es lo que a lo mejor se saldría un poquito del presupuesto. Así es. Pero realmente está súper económico. Y si no, se puede utilizar aceite de oliva. Ok. Se puede utilizar... ¿Unas gotitas de vinagre? Unas gotitas de vinagre también. Unas gotitas nada más. Recuerden que este sí no es una vinagreta como tal. Ajá. Entonces solo nos serviría para dar sabor. Claro. Ok. Vamos a quitar este pedacito de piel. Mira, qué rico. ¿Qué tal? Y es una ensalada muy padre porque tiene muchísimo color. Nos da muchísima presentación. Ajá. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a presentar. Mira, estos son los trozos gruesos. Ajá. Pues que es botana, o sea, no importa realmente. Hay señoras que de repente me dicen, es que yo no sé cortar finito, no me gusta, no me... No se me da. Exactamente. Entonces, lo que tengo... Oye, un día les voy a enseñar a cortar cebolla, no como chefs profesionales porque no lo somos, pero no sabes qué fácil de repente es cortar la cebolla y no lo sabemos, no nos damos cuenta. O sea, para que nos queden chiquitos, medianos o grandotes como tú quieras. Mira, por ejemplo, ahorita el corte del mango, igual, es muy fácil. Ok. Y la gente de repente no lo hace porque, pues, siente que es muy complicado, que lleva mucho tiempo y mira, esto es todo lo que tenemos que hacer. Sí, mira los cuadritos de la cara. Muy bien. Si me ayudas, mona, con lo que termino de cortar el mango. Mira. O sea, hago otro igual, así. O... ¿Quieres hacerlo tú? Sí. Es bien, bien fácil. Necesitas un cuchillo con mucho filo. Ajá. Ok, vamos a pasar nuestro plato de maqueta para acá. Este lo arreglamos. Es como jugar gato, ¿no? Exactamente. Puedes hacer los grandes, chiquitos, como tú quieras. Pues yo te estoy copiando. Creo. Sí, mira. A lo mejor, ahí está. Y yo te lo paso. ¿Y qué crees que va a pasar con el hueso, reina? Ah, sí. ¿Qué crees? Me lo voy a merendar al ratito. Eso lo voy a hacer, lo mejor de estar en la cocina, ¿no? Me voy a confidar con Moni. Ay, sí, sí, sí. Y que nadie te vea, ¿no? Que nadie te vea. Así como que con ver, te acercas al lavabo y... Ándale, no, ya... O estás a la ventana y te está viendo el vecino. Ándale. Pero los comensales no, entonces no hay problema. Exacto. ¿Ok? Ya sé. Entonces tomamos nuestra cáscara de mango, que ya no la vamos a utilizar. Ok. Nuestros ingredientes. En la receta que trajimos, tenemos un poquito de chile serrano. Ándale. Entonces depende de cada quien. Claro. ¿Verdad? Entonces, mira, eso es todo, Mona. Vamos a agregar nuestro cilantro. Antes vamos a despejar nuestra tabla. ¿Ok? Ya lo pongo, imagino que le vas a dar una picadita. Sí. Eso ya está desinfectado. Recuerden que es bien importante y más en esta temporada, que está desinfectando muchísimo calor. No, previamente, todos los ingredientes. La verdad es que ya todos, ya no nada más es la lechuga, el cilantro y la jepita. Todo tiene que estar desinfectado. Incluso antes de desinfectarlos, pues pasarlos bajo nuestro chorro de agua, ¿no? Claro. Para quitarle la tierra, que de repente tiene mucha. Este, este lo voy a guardar porque no vaya a ser, ¿eh? Ahí traigo otros, Mona, no te preocupes. Sí, qué bueno. Y mira, esto es todo. Muy bien. Fíjate que a mi mamá le encantan las ensaladas de fruta con cilantro. Exacto. Es muy, muy rico. Es una delicia. Tú vas a decir, no es que cilantro es para los guisados, es para las... Para los tacos, ¿no? Exacto, para los taquitos. No, tú ponle este cilantro y cebolla a una ensalada de frutas y no sabes qué delicia. Y mira, aquí tenemos frutas y verduras. ¿Ok? En este caso no estamos agregando sal, no estamos agregando pimienta porque queremos nuestros ingredientes así, tal cual, saben. El limón le va a resaltar nuestros sabores y para presentación, si me quieres pasar ese platito, Mona, corta. Claro, que sí, te lo quiero pasar. Vamos a arrimar esto. Oye, y aparte, recetas súper fáciles. Así es. Realmente fáciles que tenemos los ingredientes en el refrigerador. Y no sabemos qué hacer con ellos porque dices, no, pues nada más queda un mango. Exacto. Limón que lo saque porque nos vamos a pelear, nada más me queda un jitomate. Un jitomate, ¿no? Ahí está, reñita. Mira, vamos a tomar, vamos a procurar que tenga de todos los colores. Ajá. Estas cucharitas que tenemos, nosotros de presentación. Dale. ¿Dónde voy a conseguir esas cucharitas? Se pueden conseguir en tiendas de repostería, de repostería fina. Ok. Un poquito más, ok. Perfecto. Y esa es la presentación que tenemos para nuestra butana, para nuestra ensalada. Mira qué bonito, reinita, por favor. Mira qué delicia. Entonces es el bocado con la cuchara, ¿verdad? Exactamente. Y la mordida de galleta. Y la mordida. Podemos presentarlo en nuestros caballitos, en algún vaso de fashion, cualquiera de esos, para darle ese toque que necesitamos en nuestra cocina. Perfecto. Ya está pasando el contacto de Carol Luna en pantalla. Así es. Gracias.